Yo tengo algo muy importante que decirles acerca del señor Xavi Sanz Puyol. Viniste a Lima huyendo de demasiada gente y demasiadas deudas. Viniste a Lima pensando que aquí podías rehacer tu pasado delincuencial buscando nuevas víctimas para tus mentiras. He estado pensando toda la noche hacerte una proposición y no encuentro ningún motivo para no hacerlo. Ah, ¿y qué propuesta quieres hacerme? Quiero que seamos socias. ¿Quién no diría si vale mucho y también sabe usar su serrucho? ¿Quién no creería que ella es de lujo? ¡No tiene ninguna bicucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡La corrupción la hace rucho! ¡No los escucho! ¡Voy por una! ¡Voy por una! ¡Voy por una! ¡No, no, no! ¡Roba! ¡Roba sí! ¡Roba sí! Yo te hice un tramposo, Tito. ¿Tú no dijiste qué? ¡Cinco, seis! ¡Tómase! ¡Ya, pues!